Estamos recibiendo lo que es el kit deportivo. Tres kits de materiales, entre los kits tenemos 15 pelotas de fútbol, 15 de volei, aro, colchonetas varias. Para nosotros esto es una herramienta de inclusión tremenda. Nos da posibilidad de darles más actividades, mayor posibilidad de estrategias de educación física. Es un momento de mucha satisfacción cuando podemos mejorar la escuela pública. A pesar de la gran inversión que hacemos y el esfuerzo, sabemos y somos totalmente conscientes que todavía falta. Trabajamos articuladamente pensando que la centralidad es recuperar la dignidad de la escuela pública. Yo te quiero decir, Mariel, que acá en Moreno se ve mucho la presencia del municipio y de la articulación de todos los equipos. Así que por eso quiero agradecerte a vos y a todo el equipo del municipio, a todo el equipo del consejo escolar. Porque hay un objetivo común que es mejorar las escuelas de Moreno con la presencia de todos y de todas. Les agradezco estar el día de hoy y felicidades también, principalmente a los profes que van a tener la oportunidad de usar estos materiales. Muchísimas gracias. 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 Gracias.